hola chicos hola chicas bienvenidos a mi canal y estaréis preguntando porque tengo aquí a jesús pues porque el domingo celebramos la fiesta de cristo rey del universo y también porque tengo el amiguito aquí pues se los di aquí un poquito de tiempo para que no haga más mi voluntad y para que me dé su divina voluntad, muy importante eso y bueno espero que os guste mucho, que si jesús y que nos toque el corazón para que crecemos por todo lo que está pasando ahora y vamos a empezar un día luisa estaba rezando y escuchó que jesús también estaba rezando junto a ella y jesús le dijo hija mía reza pero reza como yo rezo es decir vuélvete toda mi voluntad y en ella encontrarás a dios y a todas las criaturas y haciendo tuyas todas las cosas de las criaturas las darás a dios como si fuera una sola criatura porque el querer divino es el dueño de todas y pondrás a los pies de la divinidad los actos buenos para darle honor y los malos para repararlos con la santidad, potencia e inmensidad de la divina voluntad a la que nada escapa esta fue la vida de mi humanidad en la tierra por cuán santa era mi humanidad tenía necesidad de este divino querer para dar completa satisfacción al padre y redimir a las generaciones humanas porque solo en este divino querer yo encontraba todas las generaciones y pasadas presentes y futuras y todos los actos pensamientos palabras etcétera como en acto y en este santo querer sin que nada me escapara yo tomaba los pensamientos en mi mente y por cada uno en particular yo me presentaba ante la majestad suprema y los preparaba y en esta misma voluntad descendía en cada mente de criatura dándole el bien que había impetrado para su inteligencia en mis miradas tomaba todos los ojos que las criaturas en mi voz sus palabras, en mis movimientos los suyos en mis manos sus obras, en mi corazón los afectos los deseos, en mis pies los pasos y haciéndolos como míos en este divino querer mi humanidad satisfacía al padre y yo ponía a salvo a las pobres criaturas y el padre divino quedaba satisfecho no podía rechazarme no podía rechazarme me siento el santo querer el mismo ¿se habría rechazado el mismo? ciertamente que no no mucho más que en estos actos se encontraba santidad perfecta belleza inalcanzable y raptora amor sumo altos inmensos y eternos potencia increíble esta fue toda la vida de mi humanidad en la tierra desde el primer instante de mi concepción hasta el último respiro para continuar luego en el cielo y en el santísimo sacramento el sido en el sacramento y bueno adiós 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 adiós